La niña mulata del campo se alegra De música negra, de música negra Está en la madrugada con la luna nueva Está en la madrugada con la luna nueva Sobre la sabana del río de la selva De la vieja selva que canta con ella Hola Conga al Sur, hola Conga al Sur Hola Conga al Sur hasta el sur de Veracruz Hola Conga al Sur, hola Conga al Sur Hola Conga al Sur hasta el sur de Veracruz Hola Conga al Sur, hola Conga al Sur Con la Conga al Sur hasta el sur de Veracruz Música Traje un corazón con ecos del viento, traje un corazón con ecos del viento De los viejos cedros, de los montes viejos, de los montes viejos, de los montes viejos Traje un corazón con ecos del viento, traje un corazón con ecos del viento De los viejos cedros, de los montes viejos, de los montes viejos, de los montes viejos Con lo que llevo de tiempo y de sueño, con lo que llevo de tiempo y de sueño, para que esta noche de los sueños viejos, se escuche el abuelo, se escuche el abuelo. Con la conga al sur, con la conga al sur, con la conga al sur, hasta el sur de Veracruz, con la conga al monte, con la conga al monte, hasta el sur y el horizonte. Con la conga al sur, con la conga al sur, con la conga al sur, hasta el sur de Veracruz, con la conga al sur, con la conga al sur, con la conga al sur, hasta el sur de Veracruz. Con la conga al monte, con la conga al monte Con la conga al monte hasta tu y el horizonte Con la conga al monte, con la conga al monte Con la conga al monte hasta tu y el horizonte